Este punto que me parece bastante interesante. Zaratrusta, también Zaratrusta, habla a Nietzsche, dice, escribe en tres metamorfosis del espíritu. El espíritu se convierte en un camello. El camello en un león. El león en un niño. En esta pequeña parábola está el dilema del trabajo moderno. Fíjense bien, ¿eh? El camello lleva la carga de la vida. Sufre, resiste y lucha. De este modo enfrenta la necesidad y se hace más fuerte y más paciente al hacerlo. Sin embargo, eventualmente el camello se cansa de llevar la carga de su amo. Escapa con trabajos al desierto y decide cargar su propio peso. Se convierte en un león, pues solo el león tiene la fiereza y la fuerza de decirle no a su amo.